¿Alguna vez has sentido que el universo te envía señales? ¿Qué tal si te dijera que hay sincronizaciones que sólo los despiertos pueden ver y sentir? Si sientes que perteneces a este grupo selecto, sigue viendo. Estás a punto de descubrir 20 sincronizaciones que podrían cambiar tu vida. Sabemos lo que es vivir en un mundo donde la mayoría de las personas no perciben estas señales. Te sientes diferente, quizás incluso incomprendido, pero estas sincronizaciones son un indicio de que estás en un camino espiritual profundo y significativo. Las sincronizaciones son eventos que parecen coincidir de manera significativa, como si estuvieran orquestados por una fuerza mayor. No son meras coincidencias, sino guiños del universo. Aquí tienes 20 de estas sincronizaciones que sólo los despiertos pueden percibir. Los números repetitivos. Verlos en tu reloj no es casualidad. Estos patrones numéricos son mensajes del universo indicando que estás alineado con tu propósito espiritual. Los sueños vívidos. Despiertas de sueños que son tan reales que casi puedes tocarlos. Estos sueños a menudo contienen mensajes o premoniciones que guían tu vida. Encontrar plumas. Si te topas con plumas en tu camino, especialmente en lugares inusuales, es una señal de protección y guía de tus ángeles guardianes. Escuchar una canción específica. Estás pensando en alguien y de repente suena su canción favorita en la radio. Este es un recordatorio de la conexión entre las almas. Encuentros con animales. Ver un mismo animal repetidamente, como una mariposa o un búho, puede ser un mensaje espiritual. Los animales tienen significados simbólicos profundos en el mundo esotérico. Frases y palabras repetidas. Escuchas o ves la misma palabra o frase en varios lugares en un corto periodo. Esto es una llamada de atención para que prestes atención a ese mensaje. Personas que aparecen en tu vida. Encontrarte con personas que parecen estar en tu misma frecuencia espiritual y que te ayudan a crecer y aprender es una sincronización poderosa. Intuición agudizada. Tienes un sexto sentido sobre las cosas. Sabes que algo va a suceder antes de que ocurra. Esto es una señal de que estás conectado con tu intuición de manera profunda. La sensación de Dejavu. Sentir que ya has vivido un momento específico antes es una señal de que estás en el camino correcto. Encontrar dinero. Hallar monedas o billetes puede ser una señal de que la abundancia está fluyendo hacia ti. Cambios repentinos en el clima. Notar que el clima cambia drásticamente cuando estás pasando por una transformación personal importante. Sincronización con la naturaleza. Sentir una profunda conexión con la naturaleza y notar que los elementos naturales responden a tu presencia. Mensajes en los libros. Abrir un libro en una página al azar y encontrar un mensaje que responde a tus dudas actuales. Encontrar relojes detenidos a una hora específica. Esto puede ser una señal de que debes prestar atención a ese momento del tiempo. Sentir energías en ciertos lugares. Sentir vibraciones o energías en ciertos lugares que otros no perciben. Recibir llamadas o mensajes inesperados. Justo cuando estás pensando en alguien, recibes un mensaje o una llamada de esa persona. Ver luces o sombras. Notar luces parpadeantes o sombras que otros no ven puede ser un signo de presencias espirituales. Olores inexplicables. Percibir olores sin fuente aparente, como flores o incienso, es una señal de la presencia de espíritus. Sensaciones físicas. Sentir escalofríos o cambios de temperatura sin razón aparente cuando piensas en algo o alguien. Sincronización con los eventos. Estar en el lugar correcto en el momento correcto para eventos importantes en tu vida. Si te has identificado con alguna de estas sincronizaciones, eres uno de los despiertos. No estás solo en este camino espiritual. Suscríbete y dale me gusta a este video para más contenido sobre cómo interpretar estas señales del universo.